Chicos, bienvenidos a la ocasión del Pokémon Rojo Espectro, estamos En la ruta 10, estamos en el centro Pokémon antes de llegar al túnel roca Y hoy, chicos, vamos a atrapar Pokémon Vamos a atrapar Pokémon nuevos, uno En la ruta 10, aquí arriba, donde no atrapamos Y otro en el túnel roca Eso como mínimo Tenemos aquí este combate, bueno, este combate lo haremos ahora Primero, vamos a lo que vamos, chicos Primer Pokémon de ruta ¿Quién pongo de primeras? Vamos a poner a Jordi Vamos a poner a Jordi Yo creo que Jordi puede ir bien para atrapar Pokémon Drenadoras, gas venenoso Y chicos, ruta 10 Primer Pokémon de ruta, por favor, algo bueno Vale, 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 vale Eh, puedo huir Puedo huir, tenemos ya a Spearow, Ludwig Segundo Pokémon de ruta, que es Barboot No me gusta, eh He hecho excavar, no me gusta, eh No, no me gusta, eh No, no me gusta No, no me gusta, eh No, no me gusta, eh No me gusta, no me gusta Barboot, eh No sé que otra cosa puede salir aquí Pero no me gusta el Barboot, eh No me gusta nada, tío No me gusta nada el Barboot, tío Eh, no me gusta nada el Barboot, chicos No, no me gusta nada No me gusta nada Que después Whiskas a lo mejor Pues es la hostia Pues no lo sé, no lo sé Igual, igual es Igual es, igual es, ¿no? Pero no me lo parece No me lo parece Eh, lo vamos a llamar doble J Vale, lo vamos a llamar doble J Eh, el Barboot este Va a ser un Whiskas No, no me gusta, eh No, no me gusta, chicos No, no me gusta ¿A qué nivel evoluciona esto? Un segundo, un segundo Un segundo ¿A qué nivel evoluciona esto? Barboot Barboot en Whiskas al 30 Eh, vale Todavía no podemos ver No podemos ver cómo quedaría evolucionado Pero Vamos a echar un ojo a ver qué habilidades tiene Y Y todo eso, por cierto Tenemos aquí al Pichu Y tenemos al Cizaún también Mira, tiene flexibilidad Evita la parálisis Vale, a día de hoy Los eléctricos no se pueden paralizar Pero en esta generación Sí se pueden paralizar los eléctricos Así que bueno Evita la parálisis De todas formas Tiene dos evoluciones por delante Tiene puño de trueno Tiene puño de trueno Y tiene un doble ultio Y tiene relevo de impacto trueno Eh, tiene un buen set de movimientos ¿Eh, William? Lo que pasa es que, claro Si no conseguimos una piedra de trueno Me vale verga API Después tiene doble bofetón Golpecárate Residuos con toneo ¿A qué nivel evoluciona en habilidad? Iluminación Facilita el encuentro No sé qué es eso Eh, Linum Linum Al veinte Vamos a evolucionarlo A ver qué tiene este Contoneo, residuos, golpecárate Doble bofetón Bueno Y por último Eh, barboats Pura lluvia Sube peso cuando llue ¿Ves? Eso sí me gusta más ¿Tiene sanza lluvia? No, no tiene sanza lluvia Pero tiene rayo burbuja Tiene excavar Hidrochorro y megapuña ¿Ese Pokémon qué es? ¿Física especial? No sé lo que es Bueno, de momento no puede evolucionar No lo veo para meterlo en el equipo Pero bueno Puede tener su oportunidad Al picho lo vamos a poner aquí abajo ¿Vale? Estos tres son de piedra lunar Y este de piedra trueno Madre mía Estamos teniendo una suerte Con Con los Pokémon que encontramos Bárbara Una suerte bárbara Eh, vale Apey Vente un segundo Vente un segundo Que vamos a Ver Qué habilidad Vamos a ver Qué cositas puede aprender a pedir La garra brutal Chicos, ya sabéis que la perdimos Eh No sé Un poco Un poco random El perder la garra brutal No puedes aprender Garra dragón ¿Puedes aprender recuperación? Puede aprender recuperación Puede aprender recuperación No me gusta el doble fotón No, no No me gusta nada Eh ¿Puedes aprender danza caos? Puede aprender danza caos Eh Mejor que el contoneo Mejor que el contoneo Las rocas No Drenadoras Puede aprender drenadoras Joder Recuperación drenadoras, tío Eh Recuperación drenadoras, eh Le quito la danza caos Le quito la danza caos Y ahora vamos a evolucionarlo Y vamos a ver Qué habilidad tiene Y todo eso, ¿vale? Y a ver si puede ser interesante Este Cistagum O este Linum O no Puño mareo 70-100 70-100 70-100 Le voy a quitar el golpe cara Porque es tipo normal Este Pokémon Tiene el destapa a favor Con eso 19-20 Vamos a evolucionar A Linum A ver qué habilidad tiene Porque igual Imaginaos que tiene potencia Hostia, si tiene potencia Entra el equipo Es poco probable Es poco probable Que tenga potencia Pero sería la hostia, ¿no? Y si lo tiene Entra de cabeza Aquí está Pei Que evoluciona en Linum ¿Vale? Y Linum Que tiene de habilidad Ritmo propio Evita la confusión No, no me gusta A ver Si aprendí ese golpe Por ejemplo Si aprendí ese golpe Evitar la confusión Está muy bien Ojo Pero tiene que aprender golpe Si no aprende golpe Pues hombre No sirve tanto Y al final Viene a ser un poco Como Jordi, ¿no? Viene a ser un poco Como Jordi Vale, chicos Tenemos aquí un combate Vamos a hacer este combate Jordi está tocado Bueno Está ligeramente tocado Vamos a hacer este combate Rápidamente Quiero ir a Quiero ir a atrapar A un Pokémon Ludwig Cuidado Drenadoras Cuidado, eh A ir afilado Revolva solo fuera Snoron Snoron Podemos ir con José Ángel Tenemos la rueda a fuego Aguanta una No aguanta dos Vale Ya está Simplemente quería hacer este combate rápido Para atrapar un Pokémon En el túnel roca, chicos Jordi Sí, Jordi de primeras Y por favor Algo interesante, tío Es que Zigzagoon Zigzagoon, tío Primer Pokémon, chicos Del túnel roca Que es Un Grimer Me gusta Me gusta Vale Por lo menos es otra cosa, tío Por lo menos es otra cosa Respecto a lo que estábamos viendo Vale, vale, vale No me parece mal, eh No me parece nada mal Eh, ¿qué puedo hacerle? ¿Qué puedo hacerle para bajarle vida? Eh, pues me da a mí que no puedo hacerle nada No, me da a mí que poca cosa, eh Poca cosa No sé si rueda a fuego a lo mejor Rueda a fuego a lo mejor Vale, rueda a fuego Oh, lo quema, perfecto Vale, uf, 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 uf Vale, atrápate, eh Atrápate o mueres, eh Atrápate o mueres A ver Tan rojo, quemado Es un Grimer Dos Tres Cuatro Ahí está Este sí me gusta, eh Este sí Este sí, chicos Este sí Vale Eh Vamos a buscarle nombre Aunque creo que tengo uno Creo que tengo uno Vale, Grimer Evoluciona al 38 Vale, este evoluciona tarde Evoluciona tarde Evoluciona tarde, pero Me gusta Me gusta Eh, lo vamos a llamar Sevillano Sevillano Le vamos a dar el nombre De este Grimer Que este sí vamos a ir a verlo, eh Vamos a ir a verlo A ver qué ataques tiene Qué cositas tiene Porque este Este sí, eh Este sí me gusta, chicos Este sí me gusta Vale Vale, bien, 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 eh Bien Vamos a curar aquí tranquilamente Vamos a ver Nuestro querido Grimer Qué es lo que tienes Habilidad Ataques Cosas Edor Aleja Pokémon salvajes Hostias, pero Edor ¿No es la habilidad de Grimer? Venga ya No es la habilidad de por sí De este Pokémon ¿O qué? Habilidad Edor Me estás vacilando Que estaba jugando El juego randomizado Y ha salido Con su misma habilidad Increíble Tiene colmillo venenoso Que esto está muy bien Eso está muy bien Muy bien Colmillo venenoso Que puede envenenar gravemente Reciclaje Conversión 2 Y mordisco Eso no me gusta tanto Pero colmillo venenoso Sí que me gusta, eh El colmillo venenoso Sí que me gusta, eh Voy a quitar ahora mismo A Cerviño Vamos a echar un vistazo A ver que Como estamos haciendo con el resto Eh chicos Yo pierdo este tiempo aquí Con esto Porque Me parece que Que es importante Gas venenoso Puedo aprender Gas venenoso Ahí la reciclaje Me parece que es interesante Echar un ojo A las cositas Que podemos hacer Guerra dragón Puedo aprender Guerra dragón Me parece interesante Todo esto Recuperación Recuperación No puedo aprender Recuperación Lanzar rocas No puedo aprender Lanzar rocas Y realmente No tengo nada más Vale Quedaría con un set De Colmillo venenoso Gas venenoso Carga dragón Y el mordisco Mordisco es especial Mordisco no es buen ataque Pero bueno Supongo que Acabará aprendiendo algo De hecho Vamos a subirlo Al nivel del resto A ver si aprende algo ¿Aprendes algo sevillano? 18 19 Imagen Vale No Espérate Espérate que me lío Mejor que el mordisco Que es especial 20 21 22 23 24 Vale No aprende nada más Cuidado eh Cuidado eh Porque el trapping Al final El trapping Está como está 25 28 En defensas El trapping 25 28 En defensas 30 33 Es bastante más defensivo Sevillano Eh Colmillo venenoso eh Colmillo venenoso Mete lo suyo Vale De momento vamos a seguir Confiando en Cervinho ¿Vale? Porque Tampoco me parece nada Espectacular Grainer Pero Cuidado eh Y habrá que ver Cuando pueda ser Mook Habrá que verlo eh Me parece un poco Muy interesante No lo vamos a meter al equipo Pero Cuidado Cuidado Vale chicos Vamos al turno de roca Eh Hay que enseñar destello a alguien Ludwig 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 De momento le quito el lanzarracas Que tenemos el MT Ludwig Está siendo un poco El de las El de las M12 Eh Vale Repelentes Por favor Repelentes Por favor Repelentes Por favor Repelentes Vale Repelente Y vamos a quitar De primeras a Jordi Que tiene entusiasmo Y con el entusiasmo Eh Puede ser que encontremos Algún Pokémon A pesar de llevar el repelente Amuleto ¿Esto qué hacía? Los Pokémon salvajes Nos acercan Vale Es como llevar un repelente Viene a ser como llevar un repelente Vamos a poner a Ludwig Entonces de primera Y si me ahorro los repelentes Pues Pues eso que me ahorro Ya que tenemos un combate Chicos Vamos al lío Dos Pokémon Noobel A ir afilado Vale aguanta una Ojo la onda isnea Cuidado 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 que me ha quedado 34 veces Me mataba de otra Cuidado Painko Somos más rápidos A ir afilado lo mata ¿No? ¿Qué tipo he dicho? ¿No? Espérate Cambor Cuidado con pasar rápido Cuidado con pasar rápido Cuidado Sé que he quitado a Ludwig Que tiene la amuleta Pero bueno Me daré repelente si ya está bien No tengo golpe roca Así que eso nada Hola Buenas tardes Un Pokémon Delivir Delivir Cuidado que es hielo Hielo volador Cuidado Tenemos la rueda de fuego ¿No? Sí, sí No estaba seguro De si la había quitado o no Rueda de fuego Cuidado Pico taladro A ver Cuidado eh Cuidado eh ¡Hostias! ¿Cómo me metes del Delivir? ¿Cómo me metes del Delivir? Me ha matado un crítico Pico taladro Pico taladro Jordi A ver, a ver, a ver Cuidado eh Cuidado eh A Jordi le quita menos Vale, a Jordi le quita bastante menos Recuperación Rabia Y mueres de una garra brutal Si te golpeo Pero bueno Como tú estás haciendo rabia Tú sigue ahí con tu rabia Que yo de una garra brutal Te mando al carrer Ah vale Deja Deja garra brutal Sin pp Vale Malo Eso es Sí, eso es malo Eso es realmente malo Vale, repelente Vamos a activar otro Perfecto Y por aquí tiene que haber un objeto Efectivamente que es Piedra fuego No tío Tengo piedra solar Fuego Hoja Agua Y no tengo Ni trueno Ni lunar Es increíble Es increíble tío Estoy teniendo mala suerte con las piedras Mala suerte con las piedras Hijo No suelo venir por aquí Pero lucharé contigo Venga vamos a luchar Dominguera Voy a dejar de pasar rápido los combates Dos Pokémon Tiene un nombre Vale, pues sí lo voy a pasar rápido Porque le metemos un Mega Cuerno Y este nombre Va a volar Efectivamente Vale, Nicolás sube al 25 Cuidado los niveles Vibraba Vibraba Gana ya el tipo dragón No lo sé Hostia, pata Batallo está a punto de subir a 26 Guerra de dragón Gana el tipo dragón No lo mato de una Drago aliento Me paraliza, en serio Tía de pago Guerra de dragón y fuera Batallo sube al 26 Vale, ¿qué quiere decir esto? Que no lo voy a poder utilizar En el combate contra Geriok Eso es lo que quiere decir No sé si empezar a saltarme a combate Me he saltado ese Aquí el montañero este me lo puedo saltar A este no Vale Joder Pongo a Cerviño para utilizarlo un poco Y me sale un Remover Amnesia Este cambio no ha sido el más inteligente Porque no puedo atacar Se sube la defensa especial Bueno, súbete la defensa especial Yo te enveneno Te tiro a drenadoras Ha hecho pistola a agua Igual puedo sacar a José Ángel ¿No? Y recuperarlo Amnesia Vale Recuperamos con la drenadora Si meto una recuperación Vale Vale, vale, vale Bueno, por lo menos ahora Vamos a poder utilizar a José Ángel el combate No le he ido Corso Tipo roca agua Vamos a tirar hidropulso Hidrobomba Hidrobomba Jordi Rallo Rallo ¡Hostios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado Que si en vez de la hidrobomba Me hace el rayo No lo cuenta José Ángel no lo cuenta Vale ¿Drenadoras? Martillazo Bueno, bueno Este corso la tiene de todo Este corso la tiene de todo Me voy a recuperar Me hace mofa No le quedan movimientos Hostia, claro Porque No me quedan movimientos Porque Drenadoras Recuperación Mi gas venenoso No ataca Y no tenía PPS de guerra brutal Por eso he acabado haciendo combate Increíble Bueno, vencemos al montañero Chicos Y nos piramos aquí ¿No? ¿O qué? Por aquí abajo no hay nada No, no Son dos caminos Para llegar a las escaleras Pero podemos pasar Hay un montañero ahí Cuidado Por aquí hay otro montañero A este me tengo que enfrentar seguro A este no sé No sé si me alcanza este Sí Sí me alcanza Cuatro Pokémon Y tiene a Delivir otra vez Que pesado el Delivir Tu hijo El Delivir es pesadísimo Pesadísimo el Delivir Y solo lo puedo matar Con gas venenoso Y drenadoras Porque ahora ¿Qué opciones tengo? Si tiene un ataque tipo hielo No puedo cambiar a Cerviña Y los otros están todos medio muertos Eh... Nada, recuperación Me recupero ¿Qué ha hecho? Se ha recuperado el veneno No sé qué ha hecho Pero se ha recuperado el veneno Voy a gastar PPS de gas venenoso Y ya está, tío Y ya está Jordi suba al 25 Y tiene una Squirtle Squirtle, chicos Vamos con... Nicolás 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 megacuerno Nicolás megacuerno Spoink Nicolás megacuerno Slakoff ¿Cómo está... Patallo? Está paralizado Aunque estando paralizado es más rápido Increíble Espectacular Para que veáis lo lento que es el señor Slakoff Y aquí un objeto Vaya perasi Vaya perasi Vaya perasi Parte final No, esto no es parte final Aún no es parte final Aquí hay para hacer golpe roca Por ahí hay un combate Obligatorio Combate obligatorio esto Sí Ekans Chicos Magnitud Patavín Cuidado Vale, fuera el Ekans Sube al 24 Surskit Tipo bicho agua Bicho agua Bicho agua ¿Qué le hago ya a este? ¿Qué le hago ya a esta imagen? Desenrollar Cuidado Y tiene un balto ahí Triturar Triturar mejor que el megacuerno Por si acaso el megacuerno falla Vale, podemos seguir Un paso más Si me hubiese enfrentado a ese Un paso más Si me habría enfrentado a ese Vale, me tengo que enfrentar a montañero A ver Se me ha olvidado Por el repelente ¿Aquí? Precisión X Terminio, ¿tú cómo vas para combatir? 47 PS Otro combate obligatorio Tres Pokémon Magnitud 7 fuera Vale, es Phil Hay que cambiar Es Phil A ver qué le hacemos al Es Phil Cambio a Jordi Voy a hacer recuperación Cuidado a Es Phil Mordisco Vale, no me he quitado demasiado Trenadoras Gas venenoso No falles No falles el gas venenoso Falla tres veces el gas venenoso Por favor Tiene 90 de precisión Vale, recuperación Recuperamos Resplandor y ACPUB Recuperamos Otro gas venenoso Para gastar PP Quilaba Lo más lógico sería Cerviño Meterle duro, ¿no? Sería lo más lógico Cuidado Quilaba, eh Cuidado Quilaba, eh Poca broma, eh Magnitud Son más lentos residuos Poco eficaz en residuos, ¿no? Poco eficaz Poco eficaz en residuos Magnitud Magnitud 7 Lo mata Magnitud 7 ¿Alquilaba? Sí, ¿no? Seguirá el Cerviño Te lo cargas Tiene un ataque de la hostia Tiene un ataque de la hostia Vale, chicos Estoy Estoy yendo al límite, eh En este túnel roca Pero es que no quiero ir a curar, tío No quiero ir a curar, tío No quiero ir a curar No me apetece ir a curar Vale, por aquí no hay nada Cuidado que hay un científico aquí arriba Vale Mira para otro lado Vale Hombre, aquí no me va No me va a combatir, ¿no? Si estoy en las escaleras Vale, tenemos a la chica esta Bueno, otros dos combates obligatorios Y creo que estos ya Sí son los últimos Ah No es obligatorio Este sí, ¿no? Ah No, no son obligatorios Vale, me los salto, eh Me los salto porque vamos Bastante altos de nivel Es que ama corazón Mira, esto para Para el recuerdo de movimientos Vale, me he saltado esos dos Pero este no Este no, ¿verdad? Este no, chicos Pues este sí que creo que es el último Porque está la salida ahí Vino hasta aquí por los Pokémon Vamos a ver qué Pokémon tiene ese Dominique era Dora, tiene un Teilo Eh, daño secreto Pulpo cañón ¿Pero qué haces con pulpo cañón? Vale, le ha hecho como un mordisco Un triturar o algo así Se lo ha cargado de una Eso es lo importante Esfil Vamos con Jordi otra vez Drenadoras Rayo Aurora Vale, me quita No demasiado Ya es venenoso Envenenamos Cuidado, golpe crítico Ah, Jordi lo aguanta Jordi lo aguanta Recuperamos Recuperamos tranquilamente El esfil este se va a ir al carrer Ya sé que está envenenado Pero Simplemente quiero que pasen los turnos Me ha parecido leer Spearow Efectivamente es un Spearow Vale, pues otra vez Drenadoras Eh, me ha tirado drenadoras a mí también Me ha parecido ver que me ha tirado drenadoras a mí también Vale Bueno, yo tengo drenadoras y veneno Así que algo más haré Y me puedo recuperar Se ha quitado Se ha quitado el veneno No te quites el veneno ¿Qué tiene? Mudar Voy a dejar de pasar rápido el combate Creo que tiene Mudar Y se está quitando el veneno A ver, Mudar no se activa siempre No se activa siempre Pero está teniendo suerte el Spearow Golpe crítico Te vas a poner muy pesado, Spearow Otra vez se ha recuperado Spearow Me estás tocando los huevos como no te imaginas, eh Como no te imaginas, eh, Spearow Como no te imaginas Su última recuperación, eh Vale, tengo que cambiar de Pokémon, eh Está haciendo clavo cañón Clavo cañón es, eh Es tipo normal Y ahora ha hecho ladrón Joder, el Mudar, tío El Mudar se está activando todo el rato Es increíble Creo que no tiene nada tipo volador Por eso he dicho creo Por eso he dicho creo Eh, vamos a cambiar a yo Trenadoras Otra vez me he plantado hace trenadoras Vale, chicos Hay que gastar Hay que gastar aquí Hay que gastar Tengo una valla Zanama, ¿verdad? A ver si la encuentro Pero si no me equivoco Tengo una valla Zanama Que es para recuperar PPs Voy a gastarla Y vamos a recuperar los PPs Ah, joder Que está aquí saco vallas Vale, de hecho, mira Tengo dos valla Zanamas Vamos a recuperar Garra Brutal Y aquí que se acabe ya El cachondeo este del Espiro Que se acabe ya El cachondeo este del Espiro Garra Brutal Y al carrer del Espiro Por favor, tío El Espiro Entre las drenadoras Que has estado recuperando El Mudar Y los aires afilados Cuidado 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 el combate este Cuidado el combate este Que parecía una tontería Y ojo Vale, pues hemos saltado Esa altura en roca Por aquí no hay nada oculto, tío No hay nada oculto, tío Seguro que hay Seguro que hay algo Seguro que por aquí Algo oculto hay Vale, salimos ruta 10 Cuidado No quiero enfrentarme a nadie No quiero enfrentarme a nadie Que vamos Muy tocados Tengo que pasar Incluso no vaya a zanama Aquí hay un objeto oculto Semilla milagro Potencia movimientos de tipo planta Y tengo ahora mismo Bueno Iba a decir cero A ver, cero no Porque tengo las drenadoras Pero las drenadoras no hacen daño Así que sí Tengo cero movimientos de tipo planta Vale, cúrame, anda Cúrame Aquí está el de los motes, ¿verdad? Pero bueno No me he equivocado con ningún mote Que yo sepa Así que Todo bien Y la niña esta La niña esta La niña esta tiene Tiene tela Eh, ¿puedo comprar super balls? Puedo comprar super balls Bueno, pero vamos a llegar a ciudad azulona Y ahí podremos comprar ultra balls Voy a comprar Eh Voy a comprar 5 Vale, voy a comprar 5 Porque todavía nos quedan Un par de rutas Antes de llegar a ciudad azulona Así que compro 5 Compro 5 Hola, niña ¿Quieres ser los ghosts? No Yo tampoco Esa mano blanca en tu hombro No es real Sabía que decía esto, ¿no? Pero esto es un momento que Ojo, eh Cuidado Cuidado, eh Te pilla a ti de niño esto Y cuidado, eh Bueno chicos, a ver Patallo hasta el 26 Así que por lo tanto Descartado para este combate Descartado patallo para este combate Pero el resto Si que están El resto si que están disponibles Y con el resto tenemos que ganar Al Fluffy De Gery Bueno, a Fluffy Y a los demás que me saque Pero principalmente al Fluffy Oye, Spectro ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces tú? Has venido a enterrar a tu Rattiket, ¿verdad? ¿Están tus Pokémon debilitados? Menos mal Pero yo puedo conseguir que se debiliten ¡Vamos! ¡Vamos a enfrentaros a Gery, chicos! Este combate Vale 5 Pokémon Cuidado Chinchou Es un 5 para 5 Porque yo no puedo usar a Vidri Cuidado con el combate, eh Vamos a ver Chinchou Le meto una garra brutal Así, de primeras Y no la aguanta Y no la aguanta Y no la aguanta Jordi es maravilloso Es que es maravilloso, Jordi Vale, siguiente Sí, el tipo Agua y hielo ¿Qué podemos hacer? ¿Tengo lanzarrocas? Eh, no Tengo el destello No, tengo el destello Agua y hielo Realmente tengo poco para hacerle, eh Eh, bueno Patallo tiene Tiene demolición Patallo tiene demolición Vamos con la demolición del Patallo Vale, no voy a pasar rápido este combate Que es contra aérea Es un combate importante Vamos a ir con calma Con tranquilidad Demolición Vale, viento y hielo A ver lo que me quita ¿Qué me quita el viento y hielo? Vale, no me quita demasiado Pero me baja la velocidad Y se sube velocidad él Con el impulso Arraigo para recuperar PS Uf, me gusta poco eso, eh Demolición No le hace crítico Por tanto no lo mata Recupera un poco de PS Se vuelve a subir la velocidad Y yo le voy a meter otra demolición Para terminar Hidropulso Deberíamos aguantarlo sin problemas Aguantamos sin problemas Demolición y ese sil fuera Eh Ah Eh, vale Acabo de darme cuenta De que se acaba de patar Acabo de darme cuenta De que se acaba de patar Bueno, me lo vais a disculpar Me lo vais a disculpar Es un nivel de diferencia Patar No va a marcar la diferencia En ese combate Venciendo a un sil Al que podría haber vencido Con cualquier otro Pokémon Y de verdad Lo podría haber vencido Con cualquier otro Pokémon Un sil que tenía Arraigo Vale, Haunter Magnitud La verdad es que me he pegado Una colada importante Cuando no pueda utilizar Un Pokémon en combate Debería dejarlo en el PC Para que no me pase esto Para que no me pase esto Ha sido sin querer Ha sido completamente Sin querer No me he dado cuenta Bueno, Magnitud 6 Al Haunter Y fuera Estaba centrado en el combate Y no he recordado que Bueno, estaba en el 26 Y No puedo utilizarlo Y tal, y tal, y tal No quiero la fisura La fisura está muy bien Tampoco está tan Contra el Fluffy Tengo a Cerviño Pero el Fluffy Es un Pokémon Con buen ataque especial Cerviño no tiene Buena defensa especial No sé qué puede hacerme Así que vamos a ir con Jordi Trenadoras Y vamos un poquito aquí Haciendo la guarra Electrocañón ¿Qué? Oye, tío El Fluffy está rotísimo ¿Qué es esto? He estado a punto de matarme De un Electrocañón Aparte de paralizarme, claro Cambiamos a Cerviño Trueno Trueno Electrocañón Vale Va perdiendo vida Con las herenadoras ¿Soy más lento? Sí, soy más lento ¿Lo mato de la magnitud? Vamos a pensar que sí Recurrente Vale Si me hace 3 lo aguanto Vale, me hace 2 Me hace 2 Me hace 2 Recurrente, tío De verdad Recurrente ¿Qué hace el Fluffy este Con recurrente, tío? Madre mía El Fluffy con recurrente, tío Eso hay que aprendérselo, eh Eso hay que aprendérselo, chicos Chicos, hay que aprenderse Que el Fluffy tiene recurrente, eh Recurrente El Fluffy ese está rotísimo El Fluffy está rotísimo, eh El Fluffy está rotísimo Vale, chicos Tranquilidad Porque es un Carbaña Tipo agua Siniestro Mega cuerno No lo falles Y ese Carbaña va a ir fuera Cuidado el Fluffy Cuidado el Fluffy Con el Electrocañón Que ha estado a punto de matar A Jordi Con el Trueno Con el recurrente Para reventarme el Trapinch Que es ese Que es ese Fluffy, tío Que es ese Fluffy No sé que es ese Fluffy Pero Cuidado Cuidado Bueno, a ver ¿Qué tal va tu bokeh? Acabo de capturar un Kyu Todavía no he encontrado El mar o vaca adulto No creo que quede ninguno Creo que me voy a marchar Me queda mucho por hacer Hasta luego Vete, vete A ver, ¿con qué podría haber matado al Sil? A ver José Ángel estaba a tope de vida Ludwig estaba a tope de vida Nicolás estaba a tope de vida Vale ¿He usado a Patallo y no debería? Sí ¿Podría haberlo hecho con cualquier otro De los tres Pokémon Que me han quedado a tope de vida? Creo que sí Creo Vamos Eh, 99% seguro que sí Así que, bueno Ha sido un fail Un poquito fail Pero Tampoco creo que sea Ningún drama Chicos Hemos vencido a Gery En la Torre Pokémon ¿Podría subir a la Torre Pokémon Enfrentarme a los que hay por ahí? Sí Pero bueno Como no tengo el Silph Scope Cuando tenga el Silph Scope Ya haremos la Torre Pokémon Entera Pero este combate Estaba al 25 Y ya el siguiente El siguiente podemos elegir Porque Eh Tanto Giovanni como Erika Están los dos al 29 Así que seguramente lo que haremos será Eh Cruzar la ruta esta Haremos El evento del casino Y seguramente nos enfrentemos a Giovanni Y ya después de Giovanni A Erika Nivel 29 Recuerdo Estamos ahora mismo 24 25 Algunos 26 Vamos bien de nivel Para hacer bastantes combates En el casino Que tendremos Que hacer Pues sin más chicos En el siguiente episodio Tenemos ruta aquí Tenemos ruta Al lado de Ciudad Azulona Creo que son La 11 y la 12 Creo que son Si no me equivoco No tengo el mapa tío Es que no cogí el mapa De Pueblo Paleta Pero vamos a verlo aquí Eh Tenemos para trapar aquí No 10 y 11 no son No 10 y 11 no son Son ruta 8 Esta de aquí Eh Y ruta 7 Ruta 8 y ruta 7 Chicos Vale Tenemos para atrapar ahí También en Ciudad Azulona Te podemos atrapar con la caña Así que Bueno pues tenemos rutitas por ahí También el IBI Que te dan de regalo Podemos conseguirlo Así que tendremos Bastantes cositas que ver En el siguiente Episodio Este lo dejamos por aquí Chicos Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Chau